X, E, B, T, y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veinticuatro mil trece Jonathan se reencuentra con sus padres tras incidente con cocodrilos en la Laguna de las Ilusiones No acercarse a la laguna por ser temporada de reproducción de cocodrilos exhorta ayuntamiento de centro Invasión de hábitat ha propiciado ataques de cocodrilos en Villahermosa Compete a gobiernos municipal y federal revisar rellenos en la Laguna de las Ilusiones sostiene bienestar Retienen por cinco horas al trabajador de CFE en Gaviotas por incumplimiento en cambio de transformador Alberto inunda estados y cobra cuatro vidas Lluvias intensas de ciento cincuenta milímetros para este viernes en Tabasco estima con agua Cárcamos de centro al noventa y seis por ciento de efectividad reporta la alcaldesa Medina Suspenden avistamientos de manatíes en Jonuta por incremento de luz sumacinta Turismo promueve aguacelva como nuevo sitio para cañonismo Setenta y cuatro por ciento de avance físico en acueducto y potabilizadora Carrizal dos en Villahermosa reportan en la mañanera Bloquean acceso a Secretaría de Salud para exigir quincena y ser incluidos en IMSS bienestar Hospital Rovirosa intervendrá a Jorge el primero de julio su historia se conoció el miércoles en tele reportaje Refinería de dos bocas producirá plena capacidad en julio según nueva estimación de Pemex Quinta Grijalva sería un excelente recinto para la cultura estima Ramiro Chávez Gochicoa Vinculan a proceso a mujer que prostituía a su hija en paraíso Resolverá Tribunal Electoral de Tabasco treinta y tres impugnaciones del proceso electoral local Rechazan tener presiones para favorecer a Morena Destinará a gobernador electo diez por ciento del presupuesto estatal para financiar programas sociales Se entregarán finanzas sanas a próxima administración de centro afirma Aura Medina Rechaza a dirigencia del PAN haber dejado solos a candidatos a como denuncia a Rodríguez Prats Ebrard Bárcena, Godoy de la Fuente, Verde Gay Ruiz, los primeros en gabinete de Sheinbaum Anuncio de primeros integrantes del gabinete de Sheinbaum impulsa la bolsa mexicana y la cuatro días de ganancias Se reencuentran Xochitl y Marco, fue un buen corte de caja, dice la excandidata presidencial Xochitl busca que López Obrador sea considerado traidor a la patria por meterse en las elecciones Roban a relaciones exteriores seis mil libretas de pasaporte, algunas eran para Tabasco Aprueba Congreso de Baja California, ley de infancias trans Mueren dos durante desalojo de bloqueo carretero en Veracruz, deja tres policías heridos Roban casas de John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval Presentará a Obrador tres nuevos informes sobre caso a Yotzinapa antes de concluir su sexenio Obrador ha hecho un sexenio de la muerte para los migrantes, acusan activistas en el Día Mundial del Refugiado Trump plantea que extranjeros graduados en universidades de Estados Unidos obtengan residencia permanente El Vaticano imputa a Arzobispo Vigano por negar legitimidad del Papa Presentan el himno de la Ciudad de México es el único en el mundo creado por una mujer Aseguran que Casu estaría nuevamente embarazada de Nodal tras un mes de su ruptura Fiesta mágica y memorable, inicia Festival de Villahermosa Entregan premio Blancas Mariposas a Gigi Cáceres Las siete de la mañana, tres minutos en los deportes Oregi García y Jacob Nottingham son cedidos de Olmecas a Charros de Jalisco Por cierto, Olmecas se queda con la serie, derrotaron a noche once por cuatro A Conspiradores de Querétaro con dos grandes slams de Daguel Lugo En otros frentes, en la doble jornada, Campeche le gana siete a cuatro Y dos a una a León, Chihuahua, cae ante dos ladeos, seis por tres Los Diablos pierden en el Puerto Jalocho, una carrera por cero En el béisbol de grandes ligas, los Yankees son apaleados diecisiete a cinco Por los Orioles de Baltimore, México, cae en una posición en el ranking de la FIFA Ahora es el lugar número quince España avanza a los octavos de final de la Euro Argentina En el arranque de la Copa América, derrota dos por cero a Canadá para hoy Perú contra Chile en la Copa América En la Euro, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Austria Y Holanda contra Francia Eduardo El Yayo de la Torre, ex futbolista mexicano Fue hospitalizado por derrame cerebral Santi Jiménez, delantero elegido por Jimmy para el debut del tri Ante Jamaica, América Regresa a los entrenamientos, presentan pruebas médicas Por cierto, Quiñones sale de este equipo Y va al fútbol árabe Osorio, Juan Carlos Osorio habla bien del fútbol mexicano Dice que es competitivo El Checo Pérez se dijo sorprendido Por la sanción que pagará en el Gran Premio de España La mexicana Andrea Palafox obtiene boleto en tiro deportivo Ryan García suspendido por prueba positiva de Ostarín Esto en el boxeo allá en los Estados Unidos Mientras tanto, los Lakers acordaron un contrato de cuatro años con JJ Ruidic Para ser el próximo entrenador de la franquicia Tabasqueños ganan medalla de bronce en el taekwondo Los Juegos de Conade Daré el último adiós a Gatúvedá Entre aplausos y mariachis Y cerrarán vialidades el domingo Por el medio maratón de Villahermosa Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días